La última vez que solté una risa a Carcajadas fue cuando mi hija de tres años la saludé y le dije, mami, pero salúdame. Y ella me dice, pero madrina, si tú no llegaste de Panamá. Para ella, el que llega de la ciudad es el que debe de saludar. La verdad, esa fue la última vez que veía Carcajadas. ¿Qué es la necesidad de la oratoria? Conociendo la necesidad que existía en el Colegio Rafael Antonio Moreno en un salón de odontología y enfermería que brindara atención al personal docente y administrativo de ese plantel, decidí participar en un concurso nacional de oratoria, el cual requería mucho esfuerzo, dedicación, preparación. Y lo hice por dar solución a una necesidad que era notable en este plantel. Eso ha sido para mí lo más grande. El objeto material que me trae el recuerdo de mi infancia es una bicicleta que gané en un concurso nacional de oratoria y que mi mamá decidió venderla por temor al peligro en la calle.